Bienvenidos a otro día más de los días de lluvia y bata. Y bueno, siguiendo la línea de vídeos con respecto a herramientas para los amigos del vuelo, del vuelo libre, en mi caso digamos que sería el parapente, pues bueno, he hecho un pedido a una tienda de estas de internet, bueno, a dx.com o de Alxtrem, como se puede ver también por ahí, pues un nuevo juguete que va orientado digamos al tema de seguridad. Entonces bueno, pensando en la seguridad de... bueno, ojalá que nunca ocurra, es como todo, no tendrías que usarlo, pero si lo tienes pues mejor que mejor. Se trata, digamos, pues de lo que os voy a enseñar ahora mismo. Es una casa chiquitita, que dirás esto que es. Y ahora no me preguntéis por qué, pero viene una bolsa. Un tema de submarinismo. Y simplemente es una bolsa así con cierre, con zip. Pero bueno, esto a mí ahora mismo no me vale para nada. Y diréis, ¿esto qué es? Pues bueno, pues esto es lo que se suele llamar en el mundillo como la navaja del paracaidista. Y, pues bueno, lo llevas en una cincha sujeto a la vista y a mano. Y con el velcro lo sueltas, tiras y lo sacas. Y esto, ni más ni menos, es una cuchilla en el que está pensada para introducir aquí los coordinos del parapente, o una correa en sí, y cortar. Porque esto es una cuchilla y aquí tienes otra cuchilla. Entonces, Dios no lo quiera, pero un día que te quedas colgado en un árbol y demás, y mira, pues mejor es la vida que el equipo. Entonces, pues si hay que cortar el equipo, pues hay que cortar el equipo. Y con esto te ayudas, sin tener riesgo de que te cortes. Aquí no vas a meter el dedo. Y bueno, pues, a ver si podemos hacer una prueba. De un papel, por ejemplo. Vamos a... Y... Topemos y cortamos. Ahí va. Un papel, esto no es para cortar papel, esto es para cortar tela, pero bueno. Agua de leche. Aquí, ahora. Que no la voy a pillar bien. No os aconsejo que hagáis las pruebas de papel, ¿eh? Porque al final lo que os ocurre es... Al final lo vais a enganchar y... Pero bueno. Que es una cosa que corta. ¿Vale? Simplemente coge este concepto. Y viene, pues bueno, viene con dos recambios. Dos cuchillas más. Para poder soltar el tornillo. Los dos tornillos. Y colocar la cuchilla. Bueno, espero que os sea útil. No os quito más tiempo. Y bueno, si os gusta, pues ya sabéis, le dais a un like. Y nos vemos otro día. ¿Vale? Venga, chicos. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.